Demuestran que el ajo negro protege y controla diabetes. El ajo negro es un tipo de ajo fermentado que se elabora a partir del ajo fresco, mediante un proceso tecnológico que combina temperaturas y humedad controladas durante un periodo prolongado de tiempo. En este proceso de transformación se suceden numerosas reacciones bioquímicas que incrementan notablemente sus propiedades antioxidantes. De textura gomosa y ciertos recuerdos de regaliz se han ensayado en laboratorios o efectos antipertensivos estimulantes del sistema inmunológico y protectores contra la diabetes. El proyecto de investigación y experimentación entre el Centro del Instituto de Investigación de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía, IFAPA, en Palma del Río, y la empresa La Abuela Carmen, finalizó el año pasado. Gracias. 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 Gracias.